¡Hola mis guapos! Soy Ariana. ¿Cómo has estado? Espero que estés muy bien. El día de hoy he preparado un vídeo sobre el cuidado en la piel. Cada vez que subo un vídeo de tutorial de maquillaje me dejan muchos comentarios sobre mi piel sin maquillaje. Por eso esta vez voy a compartir con ustedes cómo me cuido la piel en estos días. Les diré todo mi secreto, entonces no se lo pierdan hasta el final, ¿vale? Bueno, ustedes se ponen la mascarilla, ¿verdad? ¿Cómo la pones? ¿La pones después de lavarte la cara y ya? Pues así es la forma más simple y sencilla de hacerlo, pero hay una manera especial de hacer que la función de la mascarilla sea mucho más efectiva y hacer que su piel se vea hermosa en poco tiempo. Hoy te contaré mis consejos. Ah, pero antes, permíteme decirte 5 cosas simples e importantes sobre la mascarilla que deberías saber. Algunas personas guardan las mascarillas en el refri para bajar la temperatura de la piel, pero se puede cambiar la esencia debido a la temperatura demasiado baja. Entonces te recomiendo que la metas en él 20 minutos antes de ponértela. Al guardar las mascarillas, manténgalas así de plano. Si las guardas así en posición vertical, la esencia estará hacia abajo. Lávate bien la cara antes de poner la mascarilla, si no, saldrá el problema en la piel fácilmente. Si quieres exfoliar la cara para que la esencia de la mascarilla se absorba mejor, hágalo el día anterior. Te pones la mascarilla tan pronto como exfoliés la cara, puede irritar la piel. Recomiendo acostarse cuando espera, porque el peso de la mascarilla puede hacer que la piel se caiga. Recuerden estas 5 cosas sin falta. Y por fin, les digo mi turco cómo me pongo la mascarilla. De hecho, es súper simple. Primero, aplicar mucho serum en la cara después de lavarse la cara. Este serum se llama ADL Repair Serum. Es la abreviatura de All Day Long y es un serum que le da a su piel una sensación de humedad durante todo el día. ¿Sabías que la cúrcuma es buena para la salud, pero también es buena para la piel? Algunos suscriptores míos me han recomendado la mascarilla casera de cúrcuma y este serum contiene la cúrcuma. La cúrcuma se usa como medicina para la belleza en los países asiáticos y es efectiva para calmar y mejorar la elasticidad de la piel y tiene una función para mejorar el tono de la piel al prevenir el pigmento de melanina. Después de aplicar este serum en la cara y ponerse la mascarilla, los ingredientes nutricionales de este serum se absorberán profundamente en la piel. Es decir, es más efectivo que simplemente ponerse solo una mascarilla en la cara. No es pegajoso y absorbe bien directamente en la piel, por eso lo aplico antes de maquillarme. Lo recomiendo para los que tienen la piel seca o la piel sensible o si tienen el tono oscuro. Ahora que me he puesto el serum en la cara, me pondré la mascarilla. Es de colágeno y leche de cabra. Esta mascarilla contiene leche de cabra que es 88% de agua que es efectiva para hidratar y proteger la piel. También contiene el ingrediente de árbol de té que es buena para la convergencia de los poros y suavizar la piel. Y el colágeno que le da elasticidad a la piel. Es una mascarilla muy recomendada para quien es la piel demasiado seca. En general, algunas personas prueban varios tipos de la mascarilla alternativamente todos los días. Sin embargo, dado que la piel no puede absorber bien los efectos de la mascarilla, no puede ser efectivo. En mi caso, me pongo el mismo tipo de las mascarillas durante al menos 10 días. Así que me puse esta mascarilla cada dos días durante dos semanas antes de acostarme. Ahora mi piel se volvió más hidratada con menos problemas y se absorbe bien la base cuando me maquillo. Si vives en Corea, puedes conseguirlos en línea y en la tienda del lote duty free. También se puede comprar en el extranjero ya que es una marca que exporta a 12 países. Les dejo los enlaces en la descripción y también en el comentario. O puedes con otro serum y otra mascarilla que se adapten a tu piel. No necesitan conseguir los mismos productos que uso, pero por favor que estén atentos a la forma en que les dije por lo menos durante dos semanas. Y si realmente funciona, regresen y déjenme el comentario. Bueno, si les gustó el vídeo denle like y suscribanse a mi canal. Y comentanme el tema de que quieran ver para el próximo vídeo. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que todos ustedes tengan una piel muy hermosa. Nos vemos pronto mis guapos. Un beso. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.